Así que nosotros... Siempre... ¿Oye? ¡No! 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 No pasó ni un minuto wey ¡No mames! ¡Esperate! Hmm... ¡Naruhodo! ¿Coco es el mundo de la muerte? No es el mundo de la muerte. ¿Quién dijo eso? Yo soy el director de la muerte de Annet. ¡Ay! Pues si la muerte se ve así, ya no tengo miedo de morir. ¡Qué rico cuando me muera! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Ah, ok. Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes. ¡Qué pedo! Ah... Es decir... ... 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 Sí, sí, sí. En efecto, mi estimado tragapitos. Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Detoxi! Se murió, chicos. Lo siento. Bueno... ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Nosotaje! ¿Y cuál está ese hijo de perra? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No me había dado cuenta, Finn. Gracias por decírmelo. ¿Eh? Pero espérate, espérate, vas a flipar. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Muy bien, Antonio. Muy bien. Venga, ya te puedes ir. Vete. Vete por ahí. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Mira el tamaño de esos pe... ¡Ponga atención a la historia, viejo cachondo! ¡Cemete! ¡Cemete, chocgiao a miri tukete, itte! ¡Voku a umarana gara ni saka da yo! ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! 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 ¡Sí! Espera, ¿qué? No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. ¡Qué buena respuesta! ¿Qué? Pero qué chingados es esa mamada! ¡Cómo verga se mata esa mierda! ¡Ay, ya me dio la calor! ¡Ya, señor! Mira, Iron Mike, te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Good... Bye... ¡Oy! ¡Aquíame en nato, ¡vóquencha! ¡Qué chingada! ¡Ah! ¡Cona nazo no状況 de最後 o mucaeru nante! ¡Sóso moして naかった na! ¿Qué es esto? ¡¿Qué está pasando?! ¡No me estoy sintiendo bien! No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta ¡Nani, ¿qué es eso?! ¡Selvenido por la vida de la vida! ¡Selvenido por la vida de la vida de la vida! ¡Selvenido por la vida de 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 la vida! Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¡Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Por si no había quedado claro ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado aquí, por favor! ¡Pero qué ha pasado, menudo hijoputa! ¿No? ¿Está en este mundo? ¿Sat-chan? ¿Esa detective? Es la pregunta correcta ¡Yo! ¡No me voy a esperar! ¡No me llamo Satt-chan! ¡No me llamo Satt-chan! ¡No me llamo Satt-chan! ¡Yo llamo Satt-chan! No sé qué decir No Se ha pasado un poco Se ha picao Acá entre nos Qué suculenta chuleta Ese chaval Ese chaval de ahí es el puto amo Es el puto O no 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 es el puto